Con el propósito de promover la participación de los habitantes de la Ciudad de México en la elección de los 60 representantes a la Asamblea Constituyente, los monumentos como la Diana Casadora, el Ángel de la Independencia, Cuauhtémoc y las Glorietas de la Palma y Colón en Paseo de la Reforma fueron iluminados de morado. Invito a todas las ciudadanas de esta gran ciudad a que demos muestra nuevamente de esa cultura cívica que siempre hemos mostrado, de esa gran e importante forma de tomar decisiones colectivas en momentos tan importantes como lo son el que hoy ponemos enfrente con la redacción de la primera constitución de la Ciudad de México. Poco más de 7.5 millones de ciudadanas y ciudadanos tendremos la oportunidad de elegir a quienes escribirán la primera constitución de esta gran ciudad capital. 8.2 millones de boletas están esperándolos en 12.500 casillas para recibir su voto. La idea es recordar a todos la importancia de ir a votar, la importancia de manifestarse este 5 de junio y de participar en la constitución que será el garante o la garante de los derechos de todas y de todos. Será hasta el próximo 7 de junio que los monumentos permanecerán iluminados con el color del Instituto Electoral del Distrito Federal. Con información de Adolfo Sánchez Venegas e imágenes de Enrique Romero, Notimex.